Sí, bueno, en el caso nuestro veníamos muy interesados con respecto a la línea de, si podía haber habilitación para los municipios, ya sea para líneas de créditos, para distintas obras de infraestructura, llámese obra de gas, cloacas, cordón cuneta, pavimento y, por supuesto, leasing, pero bueno, también nos hemos enterado ahí de líneas directamente para empleados municipales y precisamente era buscar un poco más de información y de crear este vínculo con el Banco Ciudad debido a la pronta invenente de la erradicación directa aquí en Río Cuarto y por nuestra cercanía poder ir trabajando directamente con el Banco Ciudad. Así que bueno, interiorizarnos un poco de toda la línea de crédito y la línea de trabajo que tiene el Banco Ciudad. Y la verdad que como análisis y reflexión en este momento me llevo no solo palabras de aliento por parte de la entidad de Banco Ciudad, sino también herramientas concretas para poder desarrollar dentro de la comunidad un incentivo que hoy en los municipios estamos necesitando no solo de beneficios concretos para nuestros empleados, sino en un apoyo también concreto hacia el sector empresarial productivo de nuestra provincia de Córdoba que la verdad que nos encontramos en el corazón productivo de la República Argentina, puntualmente una localidad como General de esa que cuenta con un parque industrial pujante y de más de 20 años ya que lleva en desarrollo y que hoy está necesitando también del apoyo de entidades financieras para ese salto cualitativo y cuantitativo en la producción, ¿no? Bueno, con la esperanza de poder lograr alguna de las líneas de crédito, de las distintas propuestas que tiene el Banco Ciudad, porque los municipios la verdad que estamos necesitando también la posibilidad de que haya distintas herramientas para poder acceder a lo que es obra pública, lo que es también herramientas, camiones, motoniveladores, bueno, serie de cosas que siempre los municipios nos están haciendo falta para renovar un poco el parque automotor. Y bueno, y todo lo demás, las demás líneas que tiene que indudablemente le puede servir a los empleados, a los empresarios, bueno, ojalá a futuro podamos llevarlo adelante.